Saludos, mi nombre es Nelson Reyes Estrella, fundador de la Fundación Ecológica Tropical, institución que ha estado durante dos años y cuatro meses acompañando la coalición en defensa de la sierra en la lucha que tenemos en contra de la presa de La Placeta. Hoy estamos aquí en el Parque Duarte de Santiago, presentando informaciones importantes de los atropellos, las actitudes aberrantes, violatorias de las normas nacionales de la EGI, Andrade Gutiérrez y el gobierno dominicano, que son quienes impulsan un proyecto que busca destruir los ríos Jagua y Bajo. Si nos puede hablar un poquito de información del campamento que se estará llevando a cabo y haciéndole una invitación a la gente también para que asista a ese campamento. Bien, dentro de las decenas de actividades que hemos realizado, en esta oportunidad tenemos un campamento que inicia el próximo domingo en La Placeta, para darle seguimiento permanente al aparataje que tiene la EGI en la zona. Así que nosotros aprovechamos para que todos los serranos, los santiagueros, se den cita a este campamento, a apoyar a los ciudadanos que estarán aquí de manera permanente, vigilantes de todos los problemas que se dan en La Sierra, pues no es solo la presa y La Placeta, sino también la deforestación y otras actividades criminales que comprometen la existencia de los ríos Jagua y Bajo.